muy buena tarde mi gente bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy les traemos una información a que son muy importantes para que ustedes se entere y es con respecto al desmonte del programa quédate en casa pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido míreme por ahí le tenemos a instagram la gente que quiera comunicarse conmigo que quiera hacerme una pregunta lo puede ser a través de instagram más fácil así que ya ustedes saben en la descripción del vídeo me dejaré un enlace donde ustedes irán de manera directa a mi perfil le dan a seguir y me envían un comentario bien señores y es que el gobierno inició el desmonte del programa quédate en casa vamos a decir que el desmonte gradual esto se anunció en días anteriores de enero se viene hablando de eso en la que sí en enero comenzamos a hablar de eso así que prácticamente esto es una realidad y la gente tiene que ir adaptando pero resulta resulta que incluso gloria reyes hoy en la mañana envió una carta misiva a esa red esa red de que son de supermercados esa red de supermercados que son grandes donde se proveía también a la gran mayoría de personas con la tarjeta de solidaridad y con la célula le informó a esas redes de supermercados que a partir del 14 de marzo ya no estarían dentro de esa red o sea que los beneficiarios los beneficiarios de la tarjeta de solidaridad recuérdense que el programa quedate en casa termina en marzo y luego iniciarían con con el programa con el programa supérate donde los beneficiarios solamente estarían retirando 1650 pesos ya no podrán ya no podrán hacer el cambio o sea ir a hacer compra en eso multinacionales en este supermercado grande porque lo van a sacar así que ya ustedes saben por otro lado por otro lado las personas que tienen el problema el problema que todavía no han podido retirar sus alimentos ya para mañana tengo entendido que ya podrán pasar a retirar sus alimentos principalmente lo que tienen el problema en la célula que dice que su depósito fue el día 17 pero cuando hicieron el 24 no pudieron retirar su alimento entonces ya a partir de mañana martes si podrán retirar sus alimentos que estas son muy buenas noticias aunque 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 ustedes saben muy bien que se que los supermercados grandes no aumentaron no aumentaron la canata familiar por eso era más fácil comprar el supermercado grande porque los proveedores pequeños dígase colmado y otras surtidoras que suplían a través el quédate en casa comenzaron a aumentar los precios y los supermercados grandes lo dejaron prácticamente igual porque era más fácil o más cómodo más barato entiende la gente iba a esos supermercados grandes porque los negocios pequeños se aprovecharon y aumentaron todos todos esos productos lo aumentaron así señores que fue todo por el momento recuerden suscribirse el canal y hasta la próxima chao se requiere me escriben por instagram no